A luchar, a luchar, a luchar, a luchar, a luchar, a luchar. A luchar, soldados valientes, que empezó la revolución, Hay un poder con el principio que reclama la solución Descarron las noches heredas, las sirenas de la libertad O al clarín que llama la guerra, y en toda la libertad O al clarín que llama la guerra, y en toda la libertad O al clarín que llama la guerra, y en toda la libertad O al clarín que llama la guerra, y en toda la libertad Descarron las noches heredas, las sirenas de la libertad O al clarín que llama la guerra, y en toda la libertad O al clarín que llama la guerra, y en toda la libertad O al clarín que llama la guerra, y en toda la libertad